Lucha, ¿está en el show? Quería jugar otra cosa. Lykan quería jugar. Pero no es un buen juego de Lykan por el invoque y el pugna. Ese decrepe fue y el pugna va a jugar mod. Soy 6k. ¿Qué diferencia hay entre un 6k y un 8k? ¿O son lo mismo para ti? No, mucha diferencia. El 6k no sabe ni dónde está parado. El 8k es más canchero, pero sabe qué hacer. Profe, ¿le criticarán de por qué va a ir a unas qualis? Descuide el profe, sus EPPs, le da todo su apoyo. ¿Matamos a level 2? Que venga a mitten, que venga a mitten. No te peguen, pe. No te peguen. ¡Pero de mierda! Ese choncito se va al piso, por favor. Puedo comentarle, profe. Son muchos creeps, son muchos creeps. ¡Amarillo, amarillo, amarillo, los plátanos! ¿Qué hace? ¿Se muere por su caso ahí? Puedo comentarle, profe. Cualquiera, o qué. ¡Oh, mierda! El Primer te pidiendo todo. El Primer te pidiendo todo. ¡No! 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 Es que piensa mucho la fuga. Es un pugnitaco sin botitas, pe. Y un chanchito con una niñita. ¡Mate esa mierda! El pugna, o el vago, el otro. Cualquiera. ¡No! ¡Es que tu madre! ¡Ataque! A la arriba, dale, dale, vamos. ¡Miren bien! Vete, vete. Pensé que el pango era mi enemigo. Dije, ya me morí, el pango ya me cuadró. Me llena tu botella, si quieres. Estás muerto, chanchis, estás muerto. ¡Muere! ¡Noooo! Y yo hasta abajo. Oh no. Vale. ¿Hable español ese huicho o es gringo? Sí, sí, eh, perdón. Ya te mierda, oye, hace rato podemos matar al chanchito con tu totem. Me da la impresión que no es un doto de nada. Lo matamos con el huicho, si lo maldice se muere. Acá yo me hago el imbécil, dale. ¡Hala mierda! ¡Uy, me hizo basura! Oye, las espinas del chanchito me hicieron mierda. WTF? ¡Qué precioso! ¡Qué hermoso! ¡Volga tu madre! ¡Ay! ¿Qué pasó? Yo quería matar al chanchito nomás. ¿La barras? Yo quería matar al chanchito y apareció un mamut de gratis. ¡Ah! 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 Jules. Tiene... no. Yo lo jalo, yo lo jalo. Son copias estos dos. ¿A quién va a jalar con su Jules? Yo quiero ver nomás como el Bat va a jalar con su Jules. A ver ese Jules. ¡Ay! A su madre, lo peor es que sí lo mató. Me hacen quedar a mí como el Wano. Y no me ganaré este Jules. Sí de mier**, Dios, bueno. Qué tal mi naga, gente. Qué tal mi Centauros sin Daga? Fino Ñoffy. Pero no es Daga pelada acá. Es que en detalle es como que... No tenemos muchos objetivos para iniciar, nosotros tenemos que ir al final. Iniciar al pugna y al invoker A la mierda Lo cancela al prime Lo cancela al fango Con su ulti Mira ves como el pugna hace su show Está ahí chupando pingas Ahí está Bien comprado ese Jules La mejor compra Ayayay Muy fino Muy fino ese bat Con su Jules Pérdida de tiempo Estar ahí defendiendo Nadie tiene items Para defender esta huevada Lo peor es que pueden voltear al Dota Si El Dota está ganable Ya pasó lo peor Ya el bat Ya puta madre No Tiene el bat Yo dije ya tiene Ya pero al menos el huicho ya tiene cetro No viene la nada No podemos defender ¿A qué le puedo decir Es mi causa Si no fuera mi causa Yo lo hubiera gran puteado Pero como es mi causa No le puedo decir nada Saben que el bat Le metió Jules al Bristol ¿No? Oye Balanar ¿Puedes vender todos tus items Y sacar la daga? Creo que es lo que más sirve Uy lo hizo huevón Vendióse todos sus items Jujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj es que el problema es que el brief lag se cura mucho de hecho las shivas le quita esa curación una parte y necesitamos matar al pugna obligatoriamente despierta despierta no queda nada ¡Suscríbete! ¡Wombo, bombo! ¡Wombo, bombo! ¡Wombo, bombo! ¿Pero qué? Puedo decir algo que no puedo decir algo que no puedo decir. ¿Cuántas veces me han quedado mis botas así? ¡Y hay niveles! ¡Falta, plantas! alta.